Hola a todos. Hola a casi todos. ¿Cómo a casi todos? A Gonzalo no. ¿Cómo que a Gonzalo no? Es que se ha reído de mí. ¿Se ha reído de ti? Sí, ha hecho un truco y se ha reído de mí. Bueno, pero es un truco, es una cosa divertida, nos hemos de reír, hemos de dejar que se rían un poquito de nosotros, eso va bien. De Richard no se ríe nadie. ¿Cómo que no se ríe nadie de Richard? ¿Ahora vas a ser tú la faraona? También nosotros hacemos trucos. Nosotros hacemos ventriloquía. ¿Y eso qué? Pues es que yo te hago hablar a ti. Ah, no, 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 no quiero hablar. Pues la ventriloquía es una ilusión. ¿Qué? Es una... ¿Que vienen los reyes? No, 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 no se refiere a que vienen los reyes, no se refiere a eso, Richard, no. Es la ilusión de hacer pasar como real lo que no es real, pero parece que sea real. Hola, tío, ¿tú estás bien? Yo sí, yo sí, yo estoy bien. Bueno, ya me han entendido los chicos. Esto de la ventriloquía es que yo hago hablar a uno y hablo con él, interacciono con él. Oye, 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 tranquilito, ¿eh? No, no, es interesante, aunque no te lo parezca, Richard. ¿Sí, estás seguro? Sí. De ahí no se ríe nadie, ¿eh? Oye, Richard, a ver si esto va a ser orgullo lo tuyo. ¿Qué? ¡Orujo! No, orgullo. ¿Eso qué? Mira, el orgullo es que yo me creo más importante que los demás y que los demás a mí me dejen en paz y que yo ya sé lo que tengo que hacer y que yo soy más listo que aquel otro. Todo eso. ¿A lo que se hago yo? Un poquito. Mira, además el orgullo es el pecado de la nieva. Nuestros primeros padres, los que estuvieron en el paraíso. ¡Ah, ya! Los de la sorciente y la manzana. Sí, desobedecieron a Dios porque querían ser ellos muy importantes. ¡Ay, ay, 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 ay! Y, bueno, que son nuestros primeros padres y el pecado de Adán y Eva lo heredamos nosotros. Ah, no, yo no, yo no. Yo no sé quiénes son esos. No los conocí. Bueno, pero es que son nuestros primeros padres. Bueno, eh, pero lo que ellos hicieron, ¿y a mí qué? Mira, es que el orgullo todos lo tenemos en nuestro corazón. Ese deseo de ser mejores, más listos, más guapos, todo eso. Y que no nos digan las cosas que hacemos mal. Ahora, eso, tú, yo y tú y aquel y aquel otro. Pues no tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser humildes. ¡Ay! Humildes. El humilde es el que se cree más pequeñito. ¡Hala! Mira, Jesús, siendo Dios, se hizo pequeño. Se hizo pequeño para estar muy cerquita de nosotros. ¡Hala, qué bonito, eh! Y cuando Dios tiene que elegir a alguien, casi siempre elige al más pequeño. Sí, ¿seguro? Eligió al pueblo de Israel porque era el más pequeño de los pueblos. Eligió a David porque era el más pequeño de los hermanos. Y eligió a María, como dice María, la esclava del Señor. ¡Hala, es verdad! Si tú eres pequeño, el Señor se fijará en ti. ¡Hala, hala, hala, hala! Yo quiero ser, ¿cómo has dicho? ¡Humilde! Niños, vamos a ser humildes. Eso, y no orgullosos, sino humildes. ¡Hasta otra, eh! ¡Hala, hasta otra! ¡Hala, hasta otra!